El equipo trabaja mucho, los cámaras, el DIRE, mi querido director, todos trabajamos mucho para hacer este programa. Y me encanta que Aptra se haya fijado en nuestro programa. Se ve el laburo. Se ve el laburo, se ve. Yo digo remamos en dulce de leche, es una manera de decir, pero con mucho gusto, como uno come dulce de leche. Entonces, estoy muy agradecida, estoy emocionada, pero también me pasa algo muy extraño, porque es la primera vez, estar nominada por el programa, como conductora, y al mismo tiempo, mi hijo nominado en otra terna por resto del mundo. Le mando un beso a los Valenzuela, que están felices. Mi hijo igual, y agradecidísimo. La madre y el hijo, vamos al mismo evento, con la misma ilusión y la misma esperanza, y es muy lindo, es hermoso, es algo que no tengo palabras para agradecerte, Luis. Así como te peleo, me voy del móvil y te digo, y quedó como meme todo, que me estás retando y te peleo, así te lloro desde el corazón. Un año y medio choré con eso, ¿viste? Lo llevaba a hacer teatro, porque me estás retando, me estás retando todo el tiempo. Son memes todas las naves. ¿Me estás retando? Pero yo lloro, la gente va a pensar que estoy loca, sí, estoy loca, señora, señora. Lo que pasa es que, así como le peleo a Luis, así me emociono, porque es hermoso que mi hijo, que quedamos solos, mi hijo y yo. Es decir, hay una gran familia, pero somos los más unidos. Vos sabés cómo uno quiere a los hijos, cómo querés a tu niño chiquito y a tus grandes. Lo sé, lo sé. Se quieren... Y extraño a tu mamá. Sí, sí, realmente. Entonces, imagínate, con tu mamá, estar nominada en la misma fiesta, la fiesta más importante que tiene la Argentina para mí, a nivel televisivo, a nivel público, artístico, todo, a nivel de televisión. En la televisión argentina tuve la suerte de conocer algunos países, Francia e Italia, que me parece hermosa la televisión, Brasil, pero como en la Argentina, no, hay. Hay una televisión muy linda, muy rica. Y ustedes premian, es bárbaro. Y encima yo estoy con mi hijo. ¿Qué más puedo pedir? Gracias, Luis. Gracias, APTRA. Y mil veces gracias.